Hoy vamos a platicar sobre síntomas y detección de la variante Omicron. Igual que en el video en el que les platicaba sobre síntomas de Delta, en este caso lo que hice fue revisar una aplicación en la que miles de personas están subiendo el tipo de síntomas que tienen, de manera que realmente es la misma gente que se está enfermando la que reporta que sintomatología se puede asociar también en el caso de Omicron. El top 5 de los síntomas que reportan son escurrimiento nasal, dolor de cabeza, fatiga, estornudos y dolor de garganta. No es raro que estos síntomas estén acompañados de fiebre, escalofrío, pérdida de olfato, tos persistente, dificultad respiratoria en los casos serios y confusión mental. En cualquiera de los casos, aun si crees que tienes una gripa simple, aíslate y evalúate. En el caso de la infección con la variante Omicron, hay dos cosas particulares con respecto a otras variantes. La primera es que infecta con menor exposición a carga viral, se transmite más fácil inclusive que Delta, eso es lo que quiere decir. Y la segunda es que estamos viendo síntomas que se parecen más a la gripa. La razón de esto es que esta variante utiliza un receptor adicional que facilita la infección más rápida de las vías aéreas altas. Eso significa también que se está identificando menor daño pulmonar. ¿Qué cosas han cambiado en el tema de la detección rápida por antígenos en el caso de la Omicron? La mayoría de los test rápidos por antígeno se desarrollaron pensando en la variante original de SARS-CoV-2. Se enfocaron afortunadamente en detectar la proteína nucleocáspida. Y en esta zona, casi ninguna variante ha tenido mutaciones significativas, excepto Omicron. Entonces, en el caso de Omicron, evidentemente comenzaron las preguntas de si iban a seguir sirviendo o no. Esto porque esta variante sí tiene mutaciones importantes aquí. Afortunadamente, de acuerdo al artículo que les muestro el enlace y el título aquí arriba, la mayoría de los test comerciales siguen funcionando a pesar de tener mutaciones en la proteína nucleocáspide, pero sí hay algunas cosas adicionales que hay que considerar. De acuerdo al preprint, cuyo enlace les muestro aquí arriba, en el caso de la variante Delta, funcionaba mucho mejor el test de antígeno cuando el hisopado se hacía en nariz. Sin embargo, cuando estamos hablando de Omicron, justamente porque está infectando más las vías aéreas superiores, en realidad es mejor que se haga la detección haciendo un hisopado en la parte posterior de la garganta. Tanto la información que se está transmitiendo al público en Reino Unido o lugares como Ontario en Canadá, ya están incentivando a la gente para que hagan muestras combinadas. ¿Qué quiere decir esto? Primero hay que hacer el hisopado en la parte posterior de la garganta, así como te lo muestro en el dibujito, y después con el mismo hisopo haces un barrido como de 15 segundos en cada uno de los poros de tu nariz. Les estoy dejando el enlace aquí a un ladito para que se den una idea de la explicación completa. Este es un video de Reino Unido. Sí es posible que a la hora de hacer el hisopado en la parte posterior de la garganta dé un poquito de náuseas. Entonces, no abusen. Y bueno, una cosa importante es que para hacer este hisopado debe haber pasado al menos 30 minutos desde la última vez que comieron algo o bebieron algo. Les voy a dar unos segundos para que lean este pequeño resumen de Twitter. Otras cosas que son importantes de considerar es el momento en el que se hace el test rápido. La variante Omicron tiene un periodo de incubación aún más corto que la variante Delta. Esto significa que es posible tener síntomas antes y es posible contagiar a otras personas antes. De hecho, se considera que el periodo de incubación es de 3 días. Es posible ser contagioso desde el día 2 hasta quizás el día 13, siendo más probable que los días más contagiosos sean desde el día 3 hasta el día 9. Esto contando días a partir del momento en que potencialmente te contagiaron a ti. En cuanto a los síntomas, parece que hay una diferencia entre cómo reaccionan vacunados y no vacunados. El vacunado justamente tiene una reacción del sistema inmunológico antes que los no vacunados. Y eso significa que los síntomas que justamente se parecen a un catarro o a una gripa aparecen antes, cuando fuiste vacunado, que cuando no lo fuiste. Si solo tuvieras disponible un solo test para realizarte, quizás lo que te convendría es realizarlo entre el día 2 o 3 después de que aparecen síntomas. Si tienes suficientes tests, valdría la pena que hicieras seguimiento día 3, día 5 después de síntomas, y alrededor del día 10 a ver si puedes salir o no del aislamiento. Si tuvieras muchos test de antígenos disponibles y creyeras haber estado en contacto con un contagiado, valdría la pena que comenzaras a hacerte un test diario a partir del día 2 y hasta el día 6 o 7. En un video futuro voy a hablar exclusivamente del asunto de que la CDC está recomendando que la cuarentena se acorte. Suscríbete al canal y sigue pendiente de esta lista de reproducción.